Tener justamente todas las inflexiones de tránsito registradas en un registro valga la redundancia único a nivel nacional, tiene un valor de importancia fundamental a la hora de que, entre otras cosas, los jueces de falta puedan merituar la reincidencia teniendo a la vista los antecedentes en cualquier punto del país de faltas cometidas en nuestro territorio. Tenemos que tener en cuenta, Mar del Plata recibe casi 9 millones de turistas al año, un porcentaje muy importante de esos turistas concurren en auto. Y sin lugar a dudas que la reincidencia o los hábitos de conducta de muchas personas a la hora, por ejemplo, de dejar un vehículo en una arsena de discapacitados, a la hora de dejar un vehículo en una parada de colectivo, afectando la motricidad de personas que necesitan circular por las aceras con normalidad, eso impacta decididamente en una mejor calidad de vida de la comunidad. Y lo mismo con faltas graves que puedan haber ocasionado la pérdida de una vida humana, es el caso de, por ejemplo, el hecho de tránsito que se registró el 15 de enero, por poner un ejemplo, que significó la pérdida de la vida de Jessica Parra. La justicia municipal pudo, en base a los antecedentes y a los elementos de la causa, no solamente poder aplicar una sanción económica, sino algo muy importante, que es la accesoria y la inhabilitación para conducir, como lo ha hecho en este caso, fijando una inhabilitación por 9 meses, y eso en virtud también de tener antecedentes, de tener un registro que nos permita ir mucho más allá de una mirada parcial.